La Corporación Escuela de Música Semillas de Paz del municipio de Sonzón da a conocer el siguiente comunicado a la opinión pública. Comunicado a la opinión pública, la Corporación Escuela de Música Semillas de Paz es una entidad sin ánimo de lucro con personería jurídica de junio de 2004, cuyo objetivo principal es la formación musical y artística, labor que venimos desarrollando a través de los diferentes proyectos, contratos, convenios y donaciones con entidades públicas y privadas, las cuales han creído en nuestro trabajo, dados los resultados de eficiencia y eficacia, tanto en lo musical como en el buen manejo de los recursos. Esta labor fue galardonada por la Unión Europea con el reconocimiento a la transparencia. Desde que iniciamos hemos ofrecido nuestros servicios a las diferentes alcaldías municipales, pues somos la única organización en el municipio que presta labores en formación musical y que ha obtenido importantes logros que van a gloria en a Sonzón, entre ellos, premios a la mejor banda del departamento y el mejor director a nivel nacional. Cabe destacar que no tenemos ninguna filiación política y, por tanto, siempre hemos acudido a todas las administraciones municipales a mostrar nuestros potenciales y a solicitar apoyo para gestionar y brindar procesos de formación musical y cultural en el municipio. Nunca hemos sido cuestionados por el manejo de recursos. En el año 2016 celebramos varios contratos con la Administración de Música y Artes por valor de 215 millones de pesos que se distribuyeron así. Director musical de Sonzón por 12 meses, 27 millones 600 mil pesos. Directores de La Danta y San Miguel por 11 meses, 35 millones 200 mil pesos. Seis profesores de música por 10 meses, 69 millones de pesos. Directora de Danzas de Sonzón, 10 meses, 11 millones de pesos. Profesora de Danzas de La Danta por 10 meses, 7 millones de pesos. Director de Teatro por 10 meses, 15 millones de pesos. Maestro de Cerámica por 10 meses, 10 millones de pesos. Profesor de Dibujo, 10 meses, 9 millones de pesos. Salidas Culturales, Zona Rural, Encuentro Regional de Danzas, Festival de Música Campesina, 31 millones 200 mil pesos. Total, 215 millones de pesos. Es de resaltar que el trabajo de muchos de los profesores de música se realizaba en las veredas con desplazamiento asumido por ellos, además de horas nocturnas y festivas, porque lo más importante era que la educación musical y los eventos salieran bien y así mantener el compromiso social y cultural que se ha asumido siempre con altura con el pasar de los años. La población atendida en el área rural y urbana ascendía a 800 estudiantes. A través de la corporación se ejecutaron actividades culturales a solicitud de la Administración Municipal para fortalecer las diferentes celebraciones del municipio. Por tanto, se hizo un contrato para eventos por valor de 50 millones de pesos discriminados así. Semana de la Cultura y las Bibliotecas, 10 millones de pesos. Festival de la Palabra, 4 millones de pesos. Preámbulo a Festival de Música Religiosa, 6 millones de pesos. Festival de Teatro, 10 millones de pesos. Celebración del 20 de julio y 4 de agosto, 4 millones de pesos. Festival de Música Urbana, 6 millones de pesos. Mes del Patrimonio, 5 millones de pesos. Martes del Arte, 5 millones de pesos para un total de 50 millones de pesos. Desde el primer momento en que el alcalde municipal Obed Zuluaga expresó querer contratar con nosotros, manifestó el deseo de conformar una orquesta bailable, por lo cual se unieron varios esfuerzos de creación y donde se debió hacer otro contrato con el cual se adquirieron los instrumentos para la orquesta, por 25 millones de pesos. Para conformar la orquesta se acudió a algunos músicos y cantantes externos, lo que creó una relación diferente a la laboral. Es así como, con el toque de fiestas del maíz, se facturó con el municipio para darles un incentivo por las largas noches de ensayo, por este y otros toques en los corregimientos, además de uniformes para todos los integrantes y otros gastos menores, apenas justo. Es importante aclarar que los fondos que se recaudaban de las matrículas y mensualidad de los estudiantes eran ingresos independientes de la corporación que se destinaban a pagar los servicios de la Casa de Música, agua, energía e internet y pagos administrativos como papelería, que incluye impresión de partituras, fotocopias y material de clase, contaduría y aseo de la sede. Para este año el alcalde manifestó que de acuerdo con el Decreto 092 que empezaba a regir en junio, no podía contratar con la corporación, pero sí con los profesores por prestación de servicios. Dicho contrato lo celebró por cuatro meses, iniciando en marzo. Terminado este, a la semana siguiente les pidió afiliación y pago de seguridad social y documentos para contratar, pero nada de contrato. A la segunda semana, mes de julio, les dijo que el contrato sería por cuatro meses, razón por la cual los profesores deciden no contratar. Hay que ser conscientes que ocho meses de un año no es digno para unos trabajadores incansables y comprometidos, como lo han demostrado durante más de 13 años de formación, con grandes logros, hasta el de una orquesta montada en menos de dos meses. Es de anotar que la Corporación Escuela de Música Semillas de Paz y sus directivos nunca intervenimos en la decisión de los profesores, solo las condiciones laborales y de trato ofrecidas por el alcalde dieron pie a esta determinación. Cuando los profesores deciden no firmar el contrato por parte de la Corporación, se toma la determinación de retirar los implementos e instrumentos de propiedad de la entidad, los cuales hemos conseguido con muchos de los proyectos ejecutados durante años con entidades como la Unión Europea, Pro de Paz, Comité de Cafeteros, Colonia de Bogotá, IDEA, entre otras. Además de donaciones particulares que han sentido en la Corporación Escuela de Música un equipo de trabajo dispuesto a ofrecer lo mejor en formación artística, cultural y musical. Los instrumentos que teníamos en comodato del municipio vigente hasta el 2020 los devolvimos para que la Administración Municipal estuviera en la libertad y con instrumentos disponibles para contratar y dar formación musical. De igual forma se entregaron los instrumentos comprados para la orquesta. La devolución se hizo con supervisión de la dependencia de almacén. Nuestro objetivo es y será siempre velar por la cultura del municipio, hacer un trabajo honesto, responsable y ante todo con la mayor dedicación y amor posible porque estamos convencidos que hay que sembrar semillas de música para obtener frutos de paz.